Bueno muchachos, vamos ahora a hablar de paso de parámetros por referencia. Realmente hay muy pocos lenguajes de programación hacen esto, ¿sabieron? ¿Cuáles conocen que manejen paso de paso parámetros por referencia? Se mandan más y Java por los laditos. Java a veces lo hace cuando no puede copiar cosas. Ay, PHP, pues sí, están bien. No, PHP hay que comer, hay que... O sea, Python no, no, Python solo por valor. Tengo que utilizar a variables globales para compartir información. Bueno muchachos, algunas veces es deseable que la variable es que yo pase un procedimiento, los cambios que yo le haga se vean reflejados en la variable que le he pasado. O sea, si yo le paso una variable y le hago cambio en un procedimiento, yo quiero que se vean reflejados. ¿Sí o no? Quisiera que se vean reflejados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para eso, no vamos a pasar el valor. Porque si pasamos el valor, se hace una copia, ¿cierto? Y se crea una nueva referencia, ¿cierto? ¿Y qué me llama? Se hace una referencia y... Ahora, ¿qué pasa? Se hace una referencia y... Perdón, se hace un valor, se crea una nueva referencia que no tiene nada que ver, eso es algo nuevo. Ahora, yo les voy a decir a ustedes, yo no quiero pasar los valores, sino pasar las referencias. ¿Sí? Ahora vamos a hacer eso. Entonces, va a haber un cambio más. Que los valores denotados... Ah, no, lo mismo, ¿no? Referencias de los... Ahora, ¿qué pasa? Cuando se van a crear nuevas referencias, si el llamado es por valor, una nueva referencia es creada independientemente. Pero, si es un llamado por referencia, una nueva referencia es creada para cada evaluación de un operando distinto a una variable. ¿Qué quiere... qué quiere... ¿Qué quiere decir esto? En los llamados por valor, se pasa el valor y se crea una nueva referencia. Y ya está. Pero en los pasados... En los pasos por referencia, yo necesito referenciar que he pasado una referencia, valgase la redundancia. Yo necesito, de alguna manera, conectar la variable que pasé con la variable que le di entre el procedimiento. Y para esto, vamos a manejar un nuevo tipo de dato que se va a llamar target. Vamos a tener dos tipos de target. Un target directo es cuando yo paso una variable, un valor directamente. ¿Por qué es un target directo? Porque yo estoy apuntando directamente al valor. ¿Estamos ahí? Pero en los pasos por referencia, voy a tener un target indirecto. Un target indirecto es aquel target que está apuntando a otro... A un target indirecto. ¿Sí? Valga de nuevo. Indirecto. No, no. El target directo, blanco directo, estoy apuntando directamente al valor. Suerte. Ahora bien, ¿qué pasa en el target indirecto? Haga de cuenta que... Usted es Ayala, ¿cierto? Usted está señalando el maletín rojo. Entonces, como él está señalando... Él es un target directo porque está señalando directamente el maletín rojo. Pero Celi se está señalando Ayala. Y Ayala... Y Ayala... Y Ayala... ¿Usted es un target directo apunta a uno directo? Sí. A uno directo. No se permite esos cambios de referencia, pues, más de dos en este lenguaje. O sea, usted tener, por ejemplo, que... Que el... Eh... Usted está apuntando a Celi, Celi está apuntando a usted y a usted. Entonces, usted hace el cambio y el maletín cambia. No. El único... Los únicos que pueden operar todo el maletín son... Él, Ayala y Celi. Nadie más. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, eso es un target. ¿Vale? No sé. Mejor ejemplo que me ocurrió. Bueno. En el caso de los blancos directos, pues, no hacemos ningún cambio. Pues, eso es paso por valor. Ya está. Vamos a introducir el cambio cuando los targets son... Indirectos. Entonces, corresponde al nuevo comportamiento que nosotros vamos a crear en este tipo de cosas. Entonces, pues, primero que todo, yo creo... ¿Cómo creo el nuevo tipo de datos? Con DataTites. Hablando de notas, ya pueden revisar las notas de la primera parte del taller. Sí, una segunda. Ahí las revisan. Está con comentarios y todo el cuento. Bueno, en fin. ¿Y? No aparece nada todavía. Ya los califique todos. En calificaciones y del campo. Espero esta semana tener ya todo lo que les debo. Estoy lleno de deudas de notas. Bien, muchachos. En el caso del taller de indirecto, ¿cierto? ¿Qué pasó? Entonces, voy a revisar el campo. Bueno, muchachos. Muchachos. Aquí. Muchachos. Miren aquí. En el caso... Muchachos. En el caso del taller directo, ¿qué está esperando él? Un valor expresado. Un valor expresado. Y aquí, ¿qué espera? Un referencia hacia un target directo. Directo. ¿Él espera un target directo? Bueno, ya sabemos. Y aquí está el comportamiento. En el caso de valor expresado, si es un número un... O un probable, correcto. Es lo normal. Normalito, normalito, normalito. Y ahora viene lo nuevo. ¿Este es el predicado? Sí. Este es el predicado. Y ahora viene lo interesante, muchachos. Viene lo carnudo. ¿Sí? Es... Que yo voy a preguntar lo siguiente. Miren aquí lo que están haciendo. Yo soy una... ¿X es una referencia? ¿Qué es una referencia? Pues... X... Si X es una referencia, es decir, que sí es una variable. Además, ¿qué va a hacer él? Él despedaza, ¿cierto? Él despedaza la referencia. Recuerden que la referencia va a tener una posición y un vector. Entonces, él va a preguntar, ¿lo que contiene ese vector, si ese vector es un target directo? Entonces, devuelve... True. ¿Y si no? Falso. Es decir, yo no puedo pasar una referencia de una referencia. Solo puedo pasar un blanco directo. Una referencia que contenga un blanco directo. ¿Estamos ahí? O sea, cuando yo paso a la variable, esa variable es un blanco directo. Cuando yo la paso a la función. Eso me va a crear una referencia a un blanco indirecto. ¿Sí? Ese blanco indirecto solo puede ir referido hacia donde hace un blanco. Y un blanco indirecto puede ir solo a referencia a un blanco directo. No puede ser que ya exista un blanco indirecto que referencia a otro blanco. Indirecto. Indirecto eso no se puede hacer. Si usted no puede tener una referencia de una referencia. Imagínense, ¿ustedes pueden tener referencia de referencia? No, no se puede. Usted lo que puede es copiar la referencia. Más no, puede hacer una referencia de la referencia. ¿Sí? Eso no lo puedes hacer. Bien, muchachos. Ahora sí, red y c-red van a cambiar. ¿Sí? Para aceptar esas nuevas cosas. Y las nuevas definiciones van a mirar qué tipo de blanco está asignado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a cambiar? Entonces, de red. ¿Se acuerdan qué hacía de red? ¿Le hablamos hace una hora? Cogía una referencia y ¿qué? Le sacaba el valor. Ahora bien, si es un blanco directo, pues... Lo normal. Vale, sáquenle lo que tiene ahí. Ábralo y sáquenle lo que usted necesita. No, eso... Ustedes hacen las funciones. Ahora, si el blanco es indirecto, ahora sí. Se busca el valor en la referencia interna. Es decir, un blanco indirecto va a apuntar a un blanco directo y ese blanco directo a su vez va a apuntar a un valor. ¿Sí? Ahora bien. Y aquí está nuestro nuevo CREF. Bienvenido. Bueno, muchachos, les presento la nueva versión de CREF. ¿Cierto? Ahora con más juegos de azar que nunca. La versión definitiva de CREF. ¿Cierto? Después de haber superado. ¿Cierto? Ahora bien. No sé por qué puse eso, pero... Bien. ¿Ah? Un cambio extremo. ¿Sí? Eso de los programas que metimos en el interpretador, un programa de cambio extremo, le cambiaron de ropa y todo el cuento y... ¿No vieron esos programas donde la gente la cambiaban de ropa? Usted llegaba al muchacho que era todo matachito, ¿cierto? Con pelo largo, con rastas, con gafas gruesas, con una cosa de toro en la nariz y sale un ejecutivo. ¿Sí? ¿Para qué? Con una cosa de toro acá grandísima. Me acuerdo un caso de... Parecía... En serio, parecía un toro. Pero era grandísimo, así. Yo no sabía cómo hacía para respirar. Yo no sabía cómo hacía para respirar. Ah, sí. O el pido del derrama, que quedó como presentador de... De un programa de tarot. ¿Sí? Sí, en serio. Ya solo leí los comentarios que quedó como presentador de un programa de tarot. De lectura de cartas. Como, ¿usted se acuerda? Como arte de mercado, yo siento... Muchachos, yo veo en su futuro... Un FLP en diciembre. Algo así. Oh, ustedes pueden hacer un curso de verano. Recuerden que en el curso de verano les toca otro profesor. El otro profesor que da esto es el profesor Rodas. El profesor Rodas es el que daba el FLP antes de que yo lo empezara a adaptar. Bien. Entonces. Muchachos. ¿Qué pasa con DREV? Si es un target indirecto, ¿qué hacemos? Si es un target indirecto, ¿qué hacemos? Saque el... Saque el valor. Si es un target indirecto, el target indirecto, ¿qué debería de contener? Debería de contener una... Una referencia. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa acá. En el caso de target, ¿cierto? Si es un target indirecto, pues saque el valor. Y si es un target indirecto... Eres una referencia ilegal. Porque estás referenciando algo que está referenciado. No te acepto. Por lo tanto, saco un... Error. ¿Lo ven en el comportamiento? Es básico. Si es un target indirecto, saque el valor. Si es un target indirecto, saque la referencia que está adentro y escúpale el... Ve, perdón. Y saque el... Saque el valor. Escúpale, o sea, no es feo. No entiendo algo. Dígame. ¿Cuál? ¿Este sí lo entendió bien? Sí. No, es que... Es que en ese libro meten mucho código de confundido en Serasa. Sí. Ah, ya, ya, ya te entiendo. Entonces, muchachos, miren aquí qué pasa con cerrer. Miren, miren, miren. Esta es la clave. ¿Qué hace cerrer? ¿Qué hace cerrer sus corazones? Cambia el valor que está asociado a una variable. Coge la referencia y cambia la posición que está en el vector dado. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, ahora. ¿Qué va a hacer ahora? Él tiene que evaluar si es un target directo o un target indirecto. Miren lo que pasa. Si es un target indirecto, si es un target directo, perdón, pues cambie la referencia que tiene. Recuerden que entra una referencia, ¿no? Esta referencia es x, y, y este es el... El nuevo valor. ¿Estamos de acuerdo? Nuevo. Me disculparán que aún no tengo mucha práctica con esta tablercita. Nuevo valor. Ahora bien, muchachos. ¿Qué pasa si esa x es un target directo? ¿Quién voy a cambiar? Pues la referencia x. ¿Estamos de acuerdo? No más. Pero, ¿qué pasa si es un target indirecto? ¿El target indirecto contiene? O una referencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa referencia la saco y le digo, ya, cámbienla usted. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio sobre Celis, ¿qué hace este código? Saca lo que él está, hacia dónde le está apuntando. Me vuelve a Ayala y hacemos el cambio sobre Ayala. Exactamente. ¿Sí? Pero si me entendieron una referencia a lo que acabo de hacer. Entonces, si yo soy un target indirecto y estoy apuntando a Ayala, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Cuando me procesan a mí, ¿cierto? Yo digo, vea, yo soy un target indirecto, proceselo a él. ¿Por qué lo tienen que procesar a él? Porque él es el que está apuntando el valor. Con eso, lo que me pase a mí, le pasa a él. En computación. Si yo soy una x que está dentro de un procedimiento, y él es una que fue enviada, ¿cierto? Se convirtió en x. Entonces, ¿qué va a pasar? Los cambios que me hagan a mí, se van a ver reflejados en la A. ¿Sí? ¿Ya? Gracias a eso. Con eso, conectamos las variables con los pasos de parámetros. En las funciones. ¿Sí? De esa manera bonita, linda y preciosa se conecta. Bueno, viene el primab expression, ¿cierto? Entonces, para la calcificación de primitiva, solo editar la subexpresión, el valor del procedimiento apply primitive, se cambia la cláusula correspondiente. Bueno. Deba la expression. No, eso no está siendo, no está siendo nada raro. Realmente esto no tiene importancia. En el caso del LED, se mantiene el mismo comportamiento de los llamados por valor. Únicamente los, las referencias se van a ver únicamente, muchachos. Aquí viene una chafa que no me gusta. Esos cambios únicamente se van a ver, es cuando ustedes hagan paso de parámetros. Es decir, cuando invoquen una función, que él, si es lo que viene acá. No, eso no me interesa. Aquí es donde viene el cambio. EvalRand, no, tampoco. El cambio debería de venir desde EvalRand. EvalRand, debería de venirse ese en apply primitive. Ah, bueno, esto sí toca explicarlo. Pensaba que no. Entonces, muchachos, el importante viene acá. Cuando usted está en un LED, usted va a crear un target directo. Es lo que están haciendo acá. O sea, todo lo que usted cree dentro de un LED son targets directos. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Estamos? Devuelve un target directo. Cuando usted hace la evaluación de una expresión. Cuando usted, por ejemplo, tiene LED A igual, por ejemplo, más X,2, por ejemplo. Y esto devuelve un 4. ¿Qué pasa con ese 4 y esa A? En A se va a guardar target directo. Eso es lo que hace todo ese código. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de cuando usted evalúa expresiones? Si la expresión es un target directo, se devuelve el valor inmediatamente. Si no, ¿cierto? Si es un indirect target, ¿cierto? Lo que va a hacerse es mirar lo que tiene almacenado acá. Si tiene almacenado un direct target, se hace lo mismo. ¿Sí? Entonces, básicamente. Bien, muchachos. ¿Por qué el paso con referencia a este valor es igual a 4? ¿Por qué esto da 4? Miren, código bien. Vamos a ver, muchachos. Entonces, muchachos. Vamos a hacer esto con mucho amor. Eso implica la creación de... Empezamos con en ti. De en ti, ¿quién nace? De en ti, ¿quién nace? De P. ¿Y P qué viene siendo? Un clóset. Un clóset. ¿Qué ambiente guarda? En ti. Entiendo. Ahora, hay una pequeña aclaración. Esto ya no es sencillamente la clausura, ¿cierto? Lastimosamente me toca... Me toca borrarlo. Voy a utilizar el power de la pereza. Eso ahora es un target. Correctópolis. Voy a utilizar este. Entonces, ¿ahora esto qué es? Esto viene siendo un indirect target. ¿De quién? De clóset. Contiene y qué ambiente va a guardar. Entienden. ¿Sí ven la diferencia? Que ahora es un... Eh, perdón. Es un direct. Un direct. Me equivoqué. O sea, ustedes ahora van a indicar si son direct o indirect. En ese caso es un... Direct target. ¿Estamos allí? ¿Qué contiene esto? ¿Estamos allí, muchachones? Bien. ¿Ahora qué viene? Viene el siguiente, ¿qué es? El siguiente, ¿cuál es? Viene a... A... ¿Y a qué va a contener? O un direct. Muy bien. Esto es importante en el parcial. Aquí no los colocan. Eso ya está fácil de calificar. Direct, ¿cierto? ¿Qué contiene a quién? A tres. A tres. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que coloque si en direct o indirect, porque si no... Cero, cero, uno, cero. Bueno, en cero... En uno. Me disculparán, pues, porque aún no tengo mucha práctica con esto. Y ahora viene lo interesante. Ese begin, este señor, ¿sobre cuál se va a evaluar? Sobre el uno. Muy bien. Entonces, como P se invoca, ¿cierto? Vamos a invocar aquí a P de tres. ¿Estamos de acuerdo? P de tres. Entonces, ¿aquí qué pasa? Y aquí viene el gran cambio. Esperen, yo coloco ese ambiente más bien afuera. Y aquí viene el gran cambio de la noche. Cuando ustedes van a crear el ambiente de NP, ¿cierto? Esa X que le entra... ¿Va a ser? Indirect, ¿pero de quién? Entonces, uno la entra a buscar, ¿cierto? Voy a hacerlo con línea punteada. Ah, sí, me equivoqué. Sí, señor. Extiende del vacío. Sí, porque extiende donde está... No, no quiero. Entonces, acá... No, mentira, fue molestando. Entonces, acá, ¿cierto? Esa A, ¿cierto? ¿A quién va a apuntar? ¿Qué referencia va a guardar? Esto va a guardar... ¿A quién? De esta A. No, no al valor. La referencia. O sea, este indirect va a apuntar a esta A. A la referencia. ¿Estamos allí? ¿Estamos allí? Miren, ¿a qué A se le envió? Se le envió esta A, ¿cierto? Entonces, esta A, ¿de dónde viene? De aquí. Ajá. Porque aquí fue creada. O sea, esa está mismada de aquí. ¿Lo ven? Entonces, esta A, ¿dónde está? Está hasta aquí. Entonces, cuando yo hago el llamado, esta A va a ingresar acá al procedimiento. Y ese es el gran cambio que hay. Porque ahora, cuando A entra, X pasa a ser un indirect target. Si pasase un valor, ¿cierto? Por ejemplo, fuera P de 5, X sería un direct target. Si, por ejemplo, fuera P de 5, pero como es P de A, y A es una referencia, va a crearse un target indirecto que contiene A. Eso es lo que se va a pasar. O sea, se va a copiar en la referencia, no en el valor. Como la referencia va a apuntar a lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿esta referencia apunta hacia dónde? Hacia A. Y A tiene A 3. Y ahora, ¿qué pasa cuando la seteo? Cuando hago el... La operación. Set de X igual a 4, ¿lo ven? No, eso no crea ningún ambiente nuevo. Entonces, el set va a afectar a X. Pero X está conectado con quién? Con A. Y este 3, entonces, se va a convertir en 4. Cambia desde aquí. Y ahora vuelvo a pedir a A. Y A, supuestamente la pido acá y la busco. A, A vale 4. ¿Sí ven lo que pasó? Cuando usted hace la invocación del procedimiento, se pasa en la referencia. En ese caso. Si usted pasa una variable, le pasa una referencia. Si pasa un valor expresado, se pasa directamente. Entonces, uno es el caso de paso por valor. Se copia el valor. Paso por referencia, se copia... La referencia. ¿Sí? Igual aquí está hecho. ¿Sí? ¿Hay que ponerle qué? Pues, usted en el examen lo indica con... De alguna manera. Color distinto, no sé. Pero tiene que indicarlo. Eso fue el cambio que había con los ambientes. Yo les decía que realmente no necesitaba mucho tiempo. Por eso quería darles la charla de las becas a ver si por lo menos logro levantar algo de ustedes, de lo que queda, de imaginación, de ganas de vivir. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy, ¿cierto? Entonces, varias...